Bienvenidos chicas y chicos, bienvenidos nuevamente aquí a su canal, hoy les ofrezco este lindo maquillaje, le puse tonos marrones con negro y un poquito de color beige, que yo con muchísimo cariño hice para todos ustedes, espero que les guste Y si tú quieres saber cómo lo realicé, sigue viendo el video Ya me apliqué base, estoy utilizando esta de Maybelline, se llama Supernatural y también un poquito de este polvo compacto de la marca Bisú, tono 6 Hizo el maquillaje chicos, voy a aplicarme en mis labios un poquito resecos, este bálsamo que se llama Kiss Lips Voy a tomar un poquito de cinta adhesiva y la voy a pegar en el canto externo, así de esta forma, que quede muy bien pegadita De base de sombras voy a estar utilizando este corrector pastosito de la marca Bisú, es el tono 5, lo voy a estar difuminando con un pincel planito como este Para el maquillaje chicos, vamos a estar utilizando esta paletita de la marca Too Faced, se llama Natural Love El primer color que será el de transición será este color marrón claro, lo voy a estar aplicando en la cuenca con un pincel un poquito suelto para que me ayude a la vez a difuminarla Con un pincel angular vamos a tomar de la misma paleta este tono color vainilla, este lo vamos a poner debajo de nuestras cejas en el huesito para dar un poquito de luz en esa área Utilizando este primer de la marca City Color, lo que voy a hacer es crear un medio círculo en la cuenca, también un poquito en el párpado móvil Así que lo vamos a ir haciendo poco a poco y también aplicando poco producto Vamos nuevamente con la paleta de Too Faced, ahora vamos a tomar este tono color beige Esta sombra está un poquito satinada así que dije, esta se la voy a poner en el párpado móvil Así que lo voy a hacer con un pincel planito y a toquecitos Ahora nos vamos a pasar a aplicar esta sombra color negra que se llama Estileto Esta sombra es mate, la voy a estar aplicando primero en el canto externo y después de ahí la voy a ir metiendo un poquito a la cuenca También voy a cambiar de pincel a uno más pequeño para darle profundidad a lo que fue el medio círculo Lo vamos a ir haciendo de poco en poco y después vamos a cambiar de pincel para difuminarla muy bien Vamos a pasar a delinear el ojito, para eso voy a estar utilizando el delineador de la marca Prosa Es un tono negro, el delineador que voy a hacer es alargado y ancho al final También quiero que sea el delineado un poquito dramático y yo creo que le favorece muchísimo al maquillaje de hoy Ahora chicos, nuevamente tomamos nuestro delineador y lo que vamos a hacer es dibujar este medio círculo Donde creamos esto en la cuenca, así que lo vamos a ir haciendo de poco en poco con mucha precisión A continuación voy a tomar mi rezador de pestañitas, las vamos a rezar un poquito Y también voy a quitar mi cinta adhesiva para que vean como nos queda el delineado de perfecto Utilizando estas pestañitas de la marca Huda Beauty Aplicado un poquito de pegamento en la pestañita, así que las voy a estar colocando y acomodando con estas pincitas Y también voy a hacer un poquito de aire para que se seque más rápido Ahora para la parte baja de nuestros ojitos, vamos a aplicar la misma sombra que utilizamos en la cuenca Este color marrón, lo vamos a estar aplicando muy cerquita a la raíz de nuestras pestañitas con un pincel pequeño A continuación chicos, también vamos a aplicar esta sombra color negro Vamos a crear este degradado en estos dos tonos para hacer unos ojitos más dramáticos Y vamos también a aplicarlo con un pincel pequeñito como este Voy a cambiar de pincel para difuminarlos muy bien Tomé mi corrector blanco y lo voy a aplicar en la línea de agua inferior Para hacer el efecto de unos ojitos más grandes Voy a tomar este iluminador de Anastasia y vamos a poner solamente un poquito de este iluminador en el lagrimal Con un pincel muy pequeño Para finalizar con nuestros ojitos, vamos a dar unas cuantas capitas de máscara de pestañas Yo estoy utilizando la máscara de Maybelline que en lo personal me encanta, está súper súper genial Bueno chicos, vamos a hacer un poquito de contorno a nuestro rostro Para eso estoy utilizando este trío que me gusta muchísimo Hace un buen trabajo, así que vamos a aplicarlo en nuestros cachetitos para hacer mi rostro un poquito más finito También vamos a aplicar en la papada para disimularla un poquito A continuación voy a tomar este rubor de la marca Italia, es un tono cocoa y lo voy a estar aplicando en mis mejillas Tiene la parte que más me gusta del maquillaje que es agregarle, darle este toque de glow al maquillaje Para eso voy a utilizar la paletita de Anastasia Voy a estar aplicando este color que es el más claro de esta paletita Voy a aplicarla en las partes altas de mis pómulos También voy a aplicar un poquito en mi barbilla Aplicando el glow y voy a cambiar de pincel, este es más pequeñito Y lo voy a aplicar en la puntita de la nariz y en el centro de esta para que se vea un poquito más finita También voy a agregarle en la frente para dar luz en esa parte Último vamos a aplicar iluminador en el arco de cupido para después aplicarnos este lindo labial Que está súper bonito chicos, está genial Este labial chicos está súper económico, no me costó más de 40 pesos Lo compré días atrás en una tiendita de cosméticos Y dije me lo llevo porque el color está muy bonito, está hermoso como pueden ya observar en el maquillaje Así que dije me lo llevo Como finaliza este maquillaje chicos, espero que les haya gustado Si es así regálenme una manita arriba También los invito a que se suscriban También les voy a dejar en la cajita de información mis redes sociales Porque ya los quiero ver a todos ustedes Todos son bienvenidos Así que conmigo será hasta la próxima Les mando un beso Bye Adiós.